Le regalamos cada semana señores, simplemente haciendo share. Los está apoyando a compartir y esta vez ella fue la que ganó $100, Yamiseth, felicidades, ya nos enseñó la credencia, que sí, definitivamente Yamiseth es la que compartió y ganó los $100, así que felicidades, congratulations to Yamiseth, who won the contest of $100, so congratulations, guys, felicidades, sale, buen día, gracias, thank you, sir. Ok, thank you, sir. Thank you so much. Let's go ahead and rock and roll, guys, rock and roll. We have a screen up above, if you have any questions, gracias. Thank you, sir. Recién llegado. Recién llegado de Colombia a tu casa. Bienvenidos, amigos, a nuestro cubasador estrella. Señor Oscar Vélez. En vivo con nosotros, Mr. Oscar Vélez, our star auctioneer, already here kicking it off at Otay Auto Auto. Auction, guys. ¡Vámonos! ¡Vámonos! We are all ready for the podcast. If you don't understand me, look at the page that is above 1,000, ladies and gentlemen, there you can see it. The price is above, in each of the vehicles, if you don't understand me, look at the page above, 1,000, ladies and gentlemen. This is the price is totally worth it. Okay, ladies and gentlemen, we remind you, we only have the money, as I say, sold it, that your deposit is in the money, the money behind. No videos, no photos, we have a lot in the house. Okay, once again, guys, everything sold as is, where it is, deposits and cash money only, final payments and cash money only. If you can't understand me, link the screen up above me, there's a live auction going on there at the top of my mouth as well. The prices are there on every single vehicle, guys, as we go. Okay, once again, leave your deposit, as soon as I say, sold, be best friends. All right, let's go next one. I have the first one, guys. Let's go ahead and get about 1,000 plus 1,000. Everything sells, we like the car. Get your hands up in the air. All right, let's go ahead and get around 1,000. All right, let's go ahead and get around 1,000. Let's go ahead and select the car. Let's go ahead and smell ahead. Let's go ahead and attack again. Let's go ahead and leave. Let's go ahead and send tips. ¡Bienvenidos a todos mis chicos a la plataforma de Facebook! ¡Bienvenido a todos amigos, Mr. Salvador! ¡A la plataforma de Facebook! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Garnel! ¡Buenísimo día! ¡Buen día! ¡Buenísimo día! De inversiones aquí en NotchallarWalks. Te saludo a tu amigo Salvador Martínez. Un saludo para Casillas Ernestina que acaba de conectarse a este video amigo y en directo. Siempre nos ayuda a compartir todos los videos y ella es una posible ganadora de los 100 dolaritos que vamos a estar por ahí ripando para esas personas que nos ayudan a compartir más. $800 $800 Por ese carro que acaba de pasar, Honda que acaba de pasar y viene otro vehículo Guys, what I was saying here is if you guys want to check out our inventory with pictures, mileage, with the VIN number check out our website, Otai Auto Auctions plural, OtaiAutoAuctions.com Alright guys, three simple steps to buy a car here. First, you got to be here in person, live here with us. Second step, you got to bring cash money Cash money, we're cash on the auction Third requirement is you got to bring an official ID guys, bring an official ID ¿Les quieres decir los tres pasos sencillos carnal, la bienvenida, la dirección a nuestra gente por ahí? ¿Les quieres dar la bienvenida y decirles aquí los tres sencillos pasos a nuestra audiencia aquí en Facebook? Claro que sí Gabriel, claro que sí en primer lugar quiero por ahí saludar a un fan, a un fan que siempre está aquí en todos los videos en vivo y en directo a Chivista de Corazón que viene desde Tokyo carnal desde Tokyo viene para acá y dice que ya viene en camino así que nada más te va a tocar conocerte a ti carnal Disculpa la bromita pero es Tokyo carnal acá te esperamos Diego así es Chivista de Corazón te espera Gabrielón, yo me voy a tener que ir pero Gabrielón va a estar aquí y ahora sí, los pasos sencillos para comprar automóviles con nosotros tienes que estar presente en subasta así como Chivista de Corazón que viene para acá te tienes que traer dinero en efectivo y solamente en efectivo y traerte una identificación oficial así de fácil, así de sencillo la identificación oficial puede ser tu IP, tu INE tu ID, tu licencia de conducir tu visa, tu pasaporte cualquiera de esos una disculpa de esa bala pero tengo que dar la información necesaria para que todas las personas se enteren como comprar automóviles con nosotros y demás, ok? y vamos a tan solo $1,050 se vendió, se vendió por tan solo $1,050 $1,050 por esos bonitos $100 a $1,050 $1,050 por el Scion $1,050, sí, Señor muchas gracias por estar pendiente aquí en nuestro video, ayúdennos a compartir porque estamos regalando $100 dólares para la persona que más comparte este video Gracias por estar aquí en nuestro video de Facebook Gracias por compartir este video Porque estamos dando $100 Para cada persona que te ayuda a compartir El más que te ayudas El más que te ayudas El más que te ganas $750 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 Es todo mi chava Muchas gracias 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 Y muchísimas gracias Casillas Ernestina Nos estamos hablando en unos minutos Casillas Ernestina Muy buenos días Excelente día para usted Gracias nuestra Top Fan Por todo el apoyo que siempre nos brinda Un abrazo Toño Tras Viña Muchas gracias Saludos Check this little Honda out guys Beautiful Honda Jerome Wendy Thank you for spreading the word Rito Perez Rito Perez Yes sir $1,050 for this car that just passed by $1,050 $1,050 $1,050 for this car that just passed by $1,050 $1,050 It's $1,050 $100 giveaway contest we're going to choose a lucky winner for the person that it helps us share the most you guys got to share all the way to the end all right guys 950 for the car that just passed by 950 950 por el carro que acaba pasar 950 por el carro que acaba pasar el concurso de los 100 dólares recuerden que tienen 7 a 15 días para recoger el dinero aquí si no pueden venir manden a alguien en su representación pero recuerden que entre más compartan más oportunidades tienen para ganar tienen que compartir hasta el final del vídeo sale amigo chivista de corazón aceptamos sushi carnal y espada samurai tú déjate de venir gracias a nuestro amigo chivista de corazones de tokyo japón que nos está siguiendo muchas gracias otro carro que se va 950 otro carro another car that goes for 950 which is that nissan centra nissan centra 950 nissan centra se vendió 950 castigos chiquit pass es ¡Suscríbete al canal! 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 2005. Este es un Nissan Maxima 2005 que se vendió en $900 dólares. $900 for that Maxima. $900, $100. Jaime Avila, Mazatlán, Sinaloa. Si no puedes venir, carnal, trae a alguien en tu representación. Con muchísimo gusto aquí. Lo atendemos. Un socio, un amigo, un familiar. Ixtapa Guerrero, trámites vehiculares. Oh, carnal. Se mira el apoyo por acá en los comentarios. Ayúdanos a compartir. Recuerden que estamos regalando $100. Tienes de siete a quince días para recoger tu dinero. Si no puedes venir, también igual manda a alguien en tu representación. Guys, remember we're giving you $100. Originators, giving back to the community. We give away $100 to the person that helps us share this video the most. More you share, more opportunities you got to win. And we're in it, still winning. That's right. Habiliten la compra en línea. Rojas, rojas, claro que sí. Ya tenemos un sistema por ahí disponible. El equipo Better Lifestyle Digital Marketing. Envíe un mensaje a Isaac Blanco, nuestro servidor Gabriel Oropesa o a Salvador Martínez para más información. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Gracias a los que están pasando la voz y están etiquetando por ahí a su a su cliente, a su familia. Rojas, salvaje, salvaje por ahí. Etiquetada Juliana Ochoa. $600 dólares por esa corolla que acaba de pasar. $600 dólares. $600 dólares por that corolla that just passed by. $600. $600 dólares. Juan Gradillas, question is are the cars are the cars given with their license plates? Yes, sir. When do you purchase a car here? Not only do we give you the license plates, but we give you the paperwork that belongs to the car. Juan Gradillas preguntó ¿Te entregan los carros con placas? Claro que sí. Aparte de que te damos los placas, todo el papeleo que le pertenece a el vehículo se te entrega a la hora de la compra. Claro que sí. Gracias por esa pregunta, Juan. ¿All right, can I get them a ver? ¿Am I going to get a little bit of a thing? Hasta la otra punta de nuestra gran nación mexicana. Saludos. Pero los autos me los puedo traer para Mazatlán, Sinaloa. Claro que sí. Todo se puede, carnal. Todo se puede, menos la muerte. Hay que encontrar la manera. Claro que sí. Tenemos de todo tipo de carros. Javier Ruedas. Digo, Javier Rodas. Disculpa. $950 por este carro que acaba de pasar. Honda Accord. $950. $950 por este Honda Accord que just passed by. $950, guys. Acá tenemos un Volkswagen Passat 2002 frente a tu pantalla. We got a Volkswagen Passat 2002. Season 2. Season 2. Para mi gente de Tijuana, Eddie Pelayo es todo, carnal. Puro Tijuana, puro Cholo trajo Villa. $600. $600 for this Volkswagen Passat. $600. $600 por este Volkswagen Passat. Increíble. $600. Se tiene que pagar lo más por el papeleo ya después de la compra. Claro que sí. Por esa pregunta, Carlos Caso, tienes que pagar impuestos. Ya sabes que aquí en el estado de California, se paga hasta por respirar, carnal. Y también se paga un dealer fee que viene siendo una cuota pequeña por usar la licencia de dealer que viene siendo solamente $50. $50. Aparte de los impuestos, es nada más ese cobro y es todo. Si el carro tiene una deuda, te dejamos a ver ahí en la oficina que el carro tiene una deuda de parte de DMV. La pregunta fue, ¿tienes que pagar algo más other than the final price of the car? Yes, we're in the great state of California. Great state of California where we pay taxes even for breeding. So yes, you gotta pay taxes and you gotta pay a small fee of $50 for the dealer license. You do not need a dealer license. This auction is open to the public. Let me make that clear, okay? Déjame aclarar que no necesitas dealer license aquí con nosotros. No ocupan membresía. Estamos abiertos 100% al público. ¿Cómo se compra en línea? Tienes que mandarle un mensaje a la página de Isaac Blanco. Isaac Blanco. Para más información. Página de Isaac Blanco. O de un servidor, Gabriel Oropesa, para servirte. What car is free for me, Mr. Joshua Ong? Joshua, every single person that comes and buys a car here, if you purchase a car, you have an opportunity to win a car. Every single Saturday here at Ota Auto Auction, we give away a car. We have a raffle at the end of the auction. So, yes, Mr. Joshua, there's a free car for you here. Come visit us. Les estaba platicando aquí en inglés de que cada subasta, amigos, cada subasta, nosotros regalamos un carro a todos los asistentes que están aquí. Si compras un carro, te damos un boletito para que participes en la ripa de la subasta. If you're asking for a new car, check out this Honda Core 2007, beautiful, hermosísimo, Honda Core 2007 por $3,400 dólares. $3,400 por ese Honda. $3,400 por ese Honda que just passed by. $3,400. $2,500. ¡Jeguil! ¡Sí! Type. $2,500. Jaguar. Jaguar. Tipo S. Juliakán, Sinaloa. Presente aquí en los comentarios. Es todo. Vladimir, saludos. Guatemala. Eric Castillo. Es todo, carnal. Saludos. También tenemos bochos, claro que sí. Un ejemplo de cuánto es de los impuestos Jaime Ávila en la página de internet lo podrás encontrar. $1,100 por ese Jaguar. $1,100. $1,100 por ese Jaguar. Jaguar. $1,100 por ese Jaguar. Un ejemplo de los impuestos en la página de internet otaiautoauctions.com por aquí está la información en los comentarios. Déjame ponerselas para todos ustedes. Ahí está la información en los comentarios, página de internet. If you guys want to check out an example of how much you guys got to pay for taxes, go ahead and visit our website, otaiautoauctions, plural, otaiautoauctions.com. P.T. Cruiser. P.T. P.T. $1,450 por ese P.T. Cruiser. $1,450 por ese P.T. por ese P.T. $1,450 $1,450 por ese P.T. por ese P.T. por ese P.T. Cristian Arellano quiere un Honda Accord, claro que sí. Nosotros no podemos decir los precios que se van los carros por qué? Porque es una subasta, carnal. El precio lo pones tú. La audiencia es quien pone el precio. I want a Honda Accord like the one that just passed by. How much can I get it for? Well, we can't tell you a price because it's an auction. Los mandan a Costa Rica, no? Nosotros no transportamos carros, no transportamos. Solamente vendemos carros. Solamente vendemos. $700 for that Mercedes, $700. $700 por ese Mercedes, $700. $700 Juliakán Sinaloa, no? Atrás. Ensenada, es todo carnal. Tienen trocas, claro que sí, tenemos trocas, capaz. Canadá, presente con nosotros. ¡Ay ya! Saludos, Canadá. Shout out to Canada lively here on the comments, that's right. ¡Hala! ¡Hala! ¡Halisco! Sábado, estoy con ustedes. Es todo Marconi. Mira nomás dice Prius por $2,900 dólares, era un 2009 Toyota Prius, 2009 por $2,900. 2009 Toyota Prius por $2,900. $2,900, that's right. $2,900. Toyota Prius. Quiero uno para Perú, un Camaro, dice Freddy. ¡Oh carnal, acá te esperamos! Tu Facebook para la compra online, dice Mayren Mayo. Ahorita me meto, mira. Deja meterme. Ahorita me meto, $7,900, $8,900, $8,900. Hay Subarus, claro que si, hay una lista de inventario, también hay Subarus. Inventory list, there's also Subarus. If you want to go over there, on that side, so you can see better. Si quiere irse acá. Oh, okay. Ah, okay. Mucho éxito. Sierra Hybrid, Toyota Prius, Prius, así es. 975 for this Toyota Camry that just passed by, Toyota Camry 975, 975 for this Camry, 975. El Maravaca, andas de la subasta, Gabi. Oh, y no. Ah, yo pensé que me decías a mí, pues yo me llamo Gabriel también, la familia me dice Gabi. Dije, cañón, este compo me conoce por ahí, o qué onda? Shoutouts guys, make yourselves lively, make yourselves lively, in the comments, so I can say you a shoutout. Caminita bonita para traer niños de seis a cientos. 700 for that Mitsubishi Mentero. 700 dólares por ese Mitsubishi Mentero. 700. Cecilia Gutiérrez, consulta nuestra página de internet. Déjame ponerla en comentarios. Voy a poner un comentario ajustado para todos ustedes. 800 for the months. 700 for that journey, �들 o caráñanos en telencia, zacate lo que tú. 99¡ 100, 100, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. ¡Gracias! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiaago, que es la Nayarit para Elgar Ramírez! ¡No! $1,200 por el carro que ha pasado, se lo están peleando por ahí la subasta. Una de las mejores subastas de All-Time Auto Auction. $1,200 por el car that just passed by. $1,200, they were fighting that bid right there, guys. ¡Oh, wheels got the wheels! Saludos Chapo Gabrilón Eric Villaseñor ¡Ese Villaseñor! ¡Oye! ¡Qué onda carnal! Todavía anda vivo mi compa ¿Por qué se me pierde pues? Saludos para Eric Villaseñor ¡Ay! Mi compa Mucho gusto verlo compa Raúl Molina acaba de poner la información aquí en comentarios Ese BMW 2350 2350 convertible Convertible BMW 2350 That's right Ciudad Guzmán, Jalisco Gustavo En Bronzeville estuvo un tiempo Brisionero Ernesto de Bronzeville, Texas ¡Oh carnal! Saludos ¡Oh para el chalaco de Alamito, Sinaloa! Pontiac Grand Prix 2007 ¿Qué? ¡350 dólares! ¡Wow! Pontiac Grand Prix 2007 Pontiac Grand Prix 2007 por $350 That's right $350 Awesome offers here at Otay Auto Auction Guys Thank you for being the best part Please help us share this video The more you share More opportunities you got to win Hit that share button guys Así es Así es por ese 2007 Ponte a Grand Prix Súper oferta Recuerden que estamos regalando 100 dólares y ayudas a compartir Toca ese botón de compartir Entre más oportunidades tienes de ganar Broly California Ea para el Valle Imperial Nuestra gente de allá del centro Saludos Mira nomás esta Trailblazer Bonita Yamisette que ganó los 100 dólares Felicidades Yamisette Es todo Mil dólares por esa Trailblazer Mil dólares $1,000 For that Trailblazer $1,000 Yamisette está contenta Porque se ganó 100 dólares Mira nada más Yamisette Durán Felicidades Yamisette Congratulations to Ms. Yamisette Durán Very happy Because she won $100 That's right Cut I'm going to get to the subasta of Old Triadal Auction to save us $900 That BMW that just happened $900 $900 for that BMW that just passed by $900 la información de nuestra subasta está aquí en la descripción del video o en el comentario ajustado por favor revísenlo para la ubicación if you guys i want to check out the information location our information is on the video description or on the pinned comment car number 37 is the saturn aura 2007 for two thousand bucks two thousand for that saturn dos mil dólares por ese saturn dos mil salvisito victor salvi río colorado salvos shout outs tus panayari para arreola rubí claro que sí valente saludos washington raro que sí miguel mendoza desde washington ochocientos por esta mamaban chrysler chrysler town and country ochocientos dólares chrysler town and country for eight hundred bucks manden un mensaje les voy a poner puro dedito arriba aquí en los comentarios puro dedito arriba manden un mensaje si quieren saber cómo pueden comprar carros en línea les estoy viendo dedito arriba i'm going to go ahead and put a bunch of thumbs up if you guys want to know how to buy cars online from otai auto auction ahí están los dedito arriba saludos a la orden para todos ustedes i'm going to go ahead and put a couple of dollars eighteen hundred dollars for that truck that just passed by guys eighteen hundred thank you mil ochocientos dólares por esa camioneta que pasó mil ochocientos así es manden un mensaje en inbox ahí acabo de poner puro dedito arriba quien esté interesado francisco gutiérrez dice no digas nada más en lo que se vende el vehículo también di el año y yo te digo a ti francisco gutiérrez de que visiten nuestra página de internet para que sigas el año la foto el b number las millas y vas a estar al tanto así es que consulta la página de internet el sop convertible que acaba de pasar se vendió en ochocientos dólares ochocientos señora guay más sonora claro que si roberto saludos miren nomás este carro bonito portfusion dos mil diez tres mil por esa portfusion tres mil mandame mensaje césar cuen corrales por eso les estoy dejando puros deditos arriba para que me mande mensaje quieren info yo les estoy diciendo que me manden mensaje entonces en que vamos a quedar chevy cobalt dos mil cinco por mil trescientos dólares gracias a todos 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 Mossos dos colores un saludo seis centígrados los un ¡Suscríbete! 325 por ese carrito que acaba de pasar. Corolla por 325. That Corolla that just passed by, 325. 325 for that Corolla. Yamiseth Duran, puedes ganar las veces que quieras, pero te tienes que esperar un mes, un mes para poder participar nuevamente, Yamiseth. Gracias. Yamiseth is already asking, how many times can I win? That's right. No hay ningún link para comprar en línea. Tienes que estar aquí en persona para comprar aquí en Outsider Auto Auction. No hay ningún link. No puedes comprar en línea. Yo les estoy diciendo que no pueda venir en persona porque están en otro estado. Para esas personas que están y no pueden cruzar o algo así, les ofrecemos el servicio. No hay ningún link para comprar en línea. Tienes que estar aquí en persona. ¿Ok? There is no link to buy online. You have to be here in person to buy a vehicle. I'm just offering this for people that cannot cross, for people that are out of state and cannot reach us. A las nueve de la mañana abrimos las puertas, Marconi. Nueve de la mañana para inspeccionar los vehículos. Gracias. Thirteen hundred for this Camry. Thirteen hundred. Mil trescientos para ese Camry. Mil trescientos. Marconi, tienes que llegar a las nueve de la mañana para que puedas inspeccionar los vehículos y recuerda que también revisa la página de inventario. Antes de que vengas, escoge unos dos o tres carros para que sepas a cuáles le vas a tirar. Very good question. What time do I gotta get there to inspect the vehicles? You gotta be here at nine a.m. At nine a.m. for inspection. And before you actually come to inspection, make sure you guys check out the website for the inventory list. Once you guys check out the inventory list, pick about two, three cars that you guys are gonna want to bid. Are you gonna want to bid on? And after having the information of those two, three cars, when you come to inspection, you'll know which ones you want to inspect. Susana, Chavez, Guzman, estamos aquí todos los sábados. Yo veo el truene todos los sábados para ustedes. A la orden. Question is, every Wednesday you guys have this auction. We have this auction every single Saturday of the year. Rain or shine. Lleva truene, aquí estamos. Guajata. Dodge Durango for 400 bucks. 4x4. No. What? Dodge Durango 4x4. Ay, wow. 4x4. 4x4. Esa Dodge Durango 4x4. no puedo creer. Buena, garna. Baratísima. Adress, la bomba. The address is on the video description and on the pin comment. If you need the address, check it out. Si quieren la dirección, está en el comentario ajustado y también está en los, en la descripción del video. Esa minivan, Winstar, se fue en 525 dólares. Winstar Van, sold for 525. 525. Old Tide Auto Auction, en la Ciudad del Sol, San Diego, California, Sonny San Diego, Old Tide Auto Auction, guys. Nissan Altima 2007. Beautiful Nissan Altima. Mira nada más esa Nissan Altima 2007 que acaba de pasar. Hermosísimo el Nissan Altima. Se está vendiendo. Se está vendiendo, se vendiendo dos mil dólares. Dos mil por ese. $2,000 for that. Beautiful Nissan. 2000. Man, check out this Nissan Altima. Nissan Altima. Nissan Altima. sold for 2,000 bucks. Lexus. Lexus RX. 300. 2000 Lexus. El Topis manda saludos. Ah, Takis, ¿de dónde? Del Valle Imperial. Toda la gente del Valle Imperial. El centro por ahí. Chequen los carros que trae el Compacto. Tokis. Es todo. ¿Por dónde se pone? ¿Por dónde se pone? Yo estoy en Broly, Socorro Bernal. Broly, en la Socorro Bernal. Es todo, carnal. Saludos para la gente de Broly. Se encendió la gente del centro de Broly, Chicali. Saludos para el Toki que anda por ahí. Bueno, está aquí con nosotros hoy, pero allá se la pasa por esos rumbos. Check out this Lexus RX. 300. 2000. Este es un Lexus RX. 300. ¿En qué estado está la subasta? Eric Álvarez, consulta la descripción del video o el comentario ajustado. Ahí está la información. Check out the video description or the pin comment. $1,600 for that. Lexus. $1,600 por esa Lexus. $1,600. $300 por ese Camry. $97. $300 baratísimo. Y dicen que están caros por ahí. Quiero nomás. Está ciego, carnal. $300 for that Camry that just passed by. $300. That's right. $300. Salinas. Shout out to Salinas. That's right. Saludos a Salinas, California. Salinas, California. check out this Mercedes guys. CLK 320 2001 Mercedes $1,000 for this Mercedes leather interior with the moonroof. Sold for $1,000. Foxx. That's right. Número del Toki, ¿no? Pues tienes que buscarlo ahí, carnal, y moque. El Toki no nos paga publicidad para darle publicidad. Toki. Toki. Quiere tu número. Quieren que les des tu número, dice. 760-970-3006 760-970-3006 3006 Ahí está, para que vean que le servimos a nuestra audiencia que está con nosotros en vivo Ahí está el teléfono de mi amigo Tokis Dice un amigo por ahí que está en... Está en... A ver, a ver... Caléxico Ok Es todo, ahí te va a esperar el amigo Toki Ahí que va a poner su número Es todo, Carla, gracias 3,200 por el carro que acaba de pasar 3,200 3,200 por el carro que acaba de pasar 3,200 Alfredo está preguntando, ¿qué necesitas para comprar un carro aquí? Estamos abiertos al público, recuerda No licencia de negocio No membresía If required 500 bucks for this Toyota 500 bucks 500 dólares por ese Toyota 4Runner 4Runner for 500 500 por este 4Runner So in order to buy a car here, you gotta be here in person 2nd requirement, you gotta bring cash money or a cash only auction 3rd requirement is you gotta bring an official ID It doesn't matter where you're from, you gotta bring an official ID Alfredo Torres está preguntando, ¿qué es lo que necesitas para comprar un carro? 3 pasos sencillos para comprar un carro, mi compa Freddy Mira nada más Ocupa de estar aquí en persona con nosotros Estar en persona 2nd requisito Tienes que tener dinero en efectivo Somos una subasta de puro dinero en efectivo 3rd paso es Tener una identificación oficial No importa donde seas Pero tienes que tener una ID 575 por ese carro 575 por ese troca 575 por esa troca 575 Mira ya le marcaron Ya le marcaron Decimos un número Ya le marcaron Para que coquen un carro Vamos a abrir 100% para el público We're open to the public 100% open to the public No dealer license Our membership required No ocupan membresía Ni licencia de dealer Richmond, California That's right Jorge Rivas Salud para Richmond ¿Dónde se ubican para ir? Vamos aquí en el sur de San Diego South San Diego 900 por esa Toyota Siena 900 dólares por esa Mamaban Toyota Siena Son los carros que les quitan en la línea Susana Chávez Hay algunos carros que sí Tenemos aquí que los quitan en la línea O el gobierno O algún banco Se llaman carros reposeídos También tenemos carros donados Carros donados Y también tenemos Lean sales Gente que no terminó de pagar su carro Tenemos toda esa selección aquí de vehículos Bienvenidos The question is Where do you guys get these cars The majority of the cars are donated vehicles Donated from non-profit organizations We also have lean sales People didn't pay off their cars Finished paying off their cars And we also have repossessed vehicles Either from governmental Or from banks Bank repossessions That car that just passed by So for $2,500 $25 That's right $2,500 Por ese carro que acaba de pasar $2,500 Cuando vaya a visitar a mi linda Hija Gaby Segura No me la pierdo Shelley Sánchez Claro que sí Acá la esperamos Gaby Segura Muchas gracias Ayúdanos a compartir el video Para que ganen $100 Le regresamos de nuevo a ustedes A la audiencia Si nos ayudan a compartir este video Entre más compartan Más oportunidades tienen de ganar Tienen 15 días Para venir a recoger el dinero Si los escojo como ganadores Pero tienen que compartir Hasta el final de la subasta Porque al final digo al ganador Al final digo al ganador Y ese tienen que estar aquí presentes Para Para Aclamar su premio Para decir Aquí estoy Yo gané ¿Sale? Guys remember that The more You share The more opportunities You have to win Share on Facebook groups If I choose you as a lucky winner I'm going to mention you Before I'm going to mention you As a winner Before the video ends But You got to share All the way To the end of this auction Okay guys Maria de la Bahia Dice por ahí Gavioli Popeye Claro que sí 850 El número de la subasta Es 619-661-0808 Para la subasta Yo pensé Que querían el número de Toki Por ahí Alguien me preguntó El número de Toki Por eso es que lo puse Pero para la subasta Está aquí en la descripción Del video amigos Y en el comentario ajustado Ahí está el número telefónico De nuestra subasta Las ventas Solamente son durante la subasta Diez de subasta Que son los sábados Aquí estamos los sábados Rain or shine We're here every single Saturday We sell cars During the auction Which is every single Saturday guys Solamente los Diez de subasta Es cuando vendemos carros Donde se ubican La información Aquí está en el comentario ajustado O en la descripción del video Salinas, California Mirna, Zapata Claro que sí Saludos A la miltona Saludos Que está viendo la subasta Dice José Raduales Hey, if you guys I have a shout out vote And send it guys Make yourself lively On the comments Si eres de México No puedes venir a comprar carros Envía a alguien En tu representación Envía a un familiar Un socio Con mucho gusto Les ayudamos If you guys can't make it You're in another state Or something Go ahead and send somebody On your behalf Your associate Your partner La verdad que en México Se nos quita Los de SAT Por eso es que los carros Por eso es que los carros Que se importan para México Los carros de exportación De aquí de California Tienen que ser del 2009 Tienen que ser del 2009 Para arriba Para los carros fronterizos De 2009 Para arriba Si quieres exportar E importar Ahí en México Para nacional Carro nacional De 2010 De 2010 De 2010 Para arriba Y nada más Son dos años 2010 2011 Sale Ya que los importan Les arreglan el papeleo Entonces no hay Pirri Pero mientras tanto Pues se los quitan Ahí es Problema de ustedes ¿Verdad? 3,400 Por este Mercedes ML 3,400 3,400 Por este Mercedes ML Mercedes ML Por 3,400 El Focus Se fue en 800 800 Por el Focus 800 Del demeano Pedro Loera Loera No es Y será Así es Ejido, Oaxaca Aaron López De aquí de Odyssey Odyssey, sold for like $800, $800, $700 for this Blazer, Chevy Blazer $700, esta Chevy Blazer por $700, $700, hay un nuevo decreto, 2004 en adelante, que yo sepa, es del 2009 para adelante, Toño Rocker, yo no sé de qué decreto habla, pero me voy a informar. Where do you get the cars from? Cars are donated, vehicles from non-profit organizations, we got lien sales, people didn't finish paying off their cars, we got government repos, we got bank repos, we got CBP, Department of Homeland Security repos, U.S. Marshals repos, yes sir, we got them all. ¿Dónde puedo checar el inventario? Monroe Elizabeth, go ahead and check out the video description or the pinned comment, it's got our website there for our inventory list. Monroe Elizabeth, la lista de inventario está aquí en la descripción del video o en el comentario ajustado para que lo revise por ahí. Fresno, California, Fresno, California, salud, Monterrey, Nuevo León también aquí presente con nosotros, Julio Pérez, Big Camp, $2,000 por esa Yukon, $2,000, $2,000 for that Yukon. Wow, Yukon XL for $2,000, $2,000. Guaymas y Puerto Peñas, Poncho Garcias de Guaymas. Los precios son más taxes, así es, taxes, claro. Se entrega los carros con título, claro, Morales Danitza, todos los vehículos que se venden aquí se les entrega el papeleo, placas y todo. Yes, every time you buy a car here with you, give you the paperwork and the license. Yuma, Arizona, aquí estamos, a la dormos queda, saludos. El del Tianguis Máster, Freddy Spinoza, está carnal, Tianguis. Eso basta pública, Victor Naveja. 100% abierto al público. 100% abierto al público. No licencia de licencia o membresía. No necesita licencia de dealer o membresía. Charrito de Mazatlán. Saludos, dice Fernando. Hyundai Accent 2013. Hatchback, that's a Hatchback. Hyundai Accent 2013. 27. Sold 26.5. Sold for $26.50. $26.50 for that Accent. Hatchback. $26.50 for that Accent. Hatchback. Accent cortito. Muy buena compra con Palaneta. Muy buena compra. $26.50. $26.50. Sí, ahora estamos bien. Todos cuentan con el smog listo. Monroe Elizabeth, no? Ninguno tiene smog. Aquí nosotros no somos, no somos, somos subastas. Somos auction. Tenemos carros, así como llegan, los vendemos. No les hacemos smog, no les hacemos chequeo. Está ok. Está muy bueno ese carro, la neta. Si me gusta algún carro, lo puede comprar ahorita mismo, que estoy viendo el video. No. Mirna Zapata. Tienes que estar aquí en persona para comprar vehículos. Motocicletas. También tenemos motos. Carlos Acuña, Mendoza. Claro que sí, Carlos. Vila de Regas, San Luis Potosí. Cerebro. Esto. Monclova, Cahuila, México. Mire nada más este. Ford Fiesta 2011. 2012 Ford Fiesta en $2,400. $2,400. $2,400 for that Ford Fiesta. It's a 2011 Ford Fiesta. Ford $2,400. Escobedo Nuevo León dice Oscar. Todos los sábados estamos aquí. Alexa Reyes. Todos los sábados llueve o trene. Todos los sábados del año. When do you guys have these events, these auctions? Every single Saturday of the year. Rain or shine. We're here every single Saturday. The link, Carlos Garcia, for the inventory is on the video description, my man, and on the pinned comment. Yes, sir. 1,800. $1,800 for that Mustang that just passed by. Convertible Mustang. $1,800. 1,800 for that Mustang that just passed by. Convertible Mustang. $1,800. You have to be here in person to place a bid. You have to be here in person. Toro. Saludos a Linares, Nuevo León. Claro que sí. Los Ángeles, California. Erika. Miren nada más esta camioneta Ford F-150 2005. Enterita. Buenita. A beautiful Ford F-150 2005. Ready to be put to work. That's right. Work, work, work. Wow. $2,500 for this Ford F-150. $2,500 for this Ford F-150. Qué bonita. Qué bonita. Los carros se venden as is. As is. Así es, Alexa Reyes. La pregunta es que si las subastas se venden as is. Así es. All cars are sold as is. Yes, that's correct. No cobramos la entrada a la subasta, Eduardo. No se cobra la entrada. We do not charge to come in. We do not charge an entry fee. No se cobra la entrada. Arreola Rubi. Claro que sí. Arreola Rubi. Las lanchas se subastan hoy. Gracias por esa pregunta. Lokeiten. We are going to auction off some nice little... We got some boats out here that we're auctioning off today. We got some boats. That was the question if we're going to auction them off today And yes, we are going to auction them off 2011 Beamer for $7,400 2011 Beamer for $7,400 $7,400 $7,400 $7,400 por ese Beamer $7,400 por ese Beamer Que bonito, escúchase Chrysler Chrysler 300 SRT 8 2007 Chrysler 300 SRT 8 Listen to that engine Long Beach, that's right Robert, shout out to Long Beach Salos para Playa Larga Ciudad Obregón, Sonora Ciudad Obregón, saludos Rodolfo Shout out to Ciudad Obregón Grúas y Jaques Sergio, es todo carnal Un mexicano también puede comprar carnal No mira hasta aquí, puros mexicanos La mayoría, nueve de diez personas aquí son mexicanos Three requirements to buy a car is you got to be here in person, you got to bring cash money, third requirement is you got to bring an official ID, 54,5400 for that SRT. $5,400 for that SRT, $5,400 Thank you for sharing the post, Carlos, appreciate you. The more you share, more opportunities you win. You have to win $100. We're giving away $100 to our Facebook audience. The more you share, more opportunities you have to win. Before the video ends, I will mention a winner. Recuerden que estamos regalando $100 a la persona que más comparta, a la persona que más comparta. $100. Regresando nuestro aprecio a nuestra audiencia. $1,900 por ese Dodge Magnum, $1,900. $1,900 for that Dodge Magnum. 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 $1,900 for that Dodge Magnum $1,900 for that Dodge Magnum $1,900 for that Dodge Magnum $1,900 volkswagen pasach 2006 volkswagen pasach 26 volkswagen pasach 2006 volkswagen pasach 1850 1850 1850 1850 alias el Winchester alias el Winchester gracias Horacio hasta maniadero el saludo, claro que si para información de millas y todo en la lista de inventario nuestra página de internet, adelante ahí está el link en la descripción del video o en el comentario costado si ustedes quieren ver la lista de inventarios pueden seguir nuestro Facebook live video ustedes pueden visitar nuestra página es en la descripción de la descripción o en la descripción de la descripción o en la descripción de la descripción o en la descripción de la descripción para más información la descripción de la descripción de la descripción del video la dirección está en la descripción del video o en el comentario ajustado para aquellos que quieren la dirección la dirección es en la descripción o en la descripción o en la descripción o en el infiniti se vendió en 3700 3 mil 700 3 mil 700 y 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 1,500, 1,500, 1,500 for the Accord, 1,500, 1,500 for the Accord. Another Accord, 94 Honda Accord. Este es un Honda Accord 94. Sold for $900, sold for $900, vendido por $900. Las uvasas están todos los sábados del año. Y luego, truene, aquí estamos todos los sábados del año. Auctions take place every Saturday of the year. Rain or shine every Saturday we're here. $600 for that. Wow, Volkswagen that just passed by, $600. $600 for that Volkswagen that just passed by, aunque usted no lo crea. Hard to believe, but yes, $600 for that Volkswagen, guys. So long for you here today. If I'm coming six, it's six. You raise your hand at six. If I'm asking $1,000, it doesn't matter if you say five. I ask at $1,000, you raise your hand at $1,000. If he's asking you and I make that $600, it is what it is. All right. All right, get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it, get it. 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 Man, look at it. Look at it here. It's the car number 79 of the inventory list. If you're following our inventory list, otaiautoauctions.com is the website. This is a car number 79, Jeep Grand Cherokee, 99, Jeep Grand Cherokee. 7.50 for this Cherokee that just passed by, 7.50. Man, 2008 Mercury Mariner, out of state title, Mercury Mariner 2008. Esta es una Mercury Marinera 2008 con el título de otro estado. Pero qué bonita está esta camioneta, eh. Consulten la información, la descripción del video y consulten el comentario ajustado para toda la información de esta subasta, amigos. Check out the video description or the pinned comment for information regarding this auction. 2,200, 2,200, 2,200. 2,200, 2,200. Wow. Land Rover para pasear con dólares en la bolsa, mira nomas, 2006 Land Rover Range Rover, 2006 Land Rover Range Rover for you guys, wow, and it's got a smog, this car does have a smog, y este carro si tiene smog, para que sepan, wow, Stellen retro, ¿cuánto creen que se va vender por ahí? 4,500 por esta Range Rover 4,500 4,500 por esta Range Rover Hermosísima Lean Sale Mira nada más lo que tenemos por acá Uy, uy, uy Recuerda que te estamos regalando a ti Que estás viendo este video 100 dólares Solamente por compartir Entre más compartas Más oportunidades tienes de ganar Los 100 dólares Comparte en los grupos de Facebook Con tus amigos, familiares Si te elijo como ganador Tienes que compartir hasta el final de la subasta Y si te elijo como ganador Voy a estar viendo cuántas veces estás compartiendo Tienes 15 días para recoger tu dinero Remember we're giving away 100 dollars For our audience, Facebook audience Just for helping a share Hit that share button, guys You guys got 15 days to pick up the money If I choose you as a winner You guys gotta share all the way To the end of this auction, though ¿Dónde es? Por favor, ¿en qué ciudad? Amigo, por favor, checa la información De la descripción del video, por favor Checa el comentario ajustado Para que veas en qué ciudad estamos Guys, check out the video description Check out the pinned comments So you guys know What you're watching and where No cobramos por entrar No cobramos por comprar We do not charge an entry fee We do not charge an entry fee Para comprar tienes que estar aquí en persona Para comprar tienes que estar aquí en persona con nosotros Muchas gracias la Land Rover En tan solo La Land Rover se vendió En 4,500, creo $400 dólares por esa Mountaineer $400 dólares por esa Mountaineer That just passed by $400 Salud para David, claro que sí $400 dólares por ese carro que acaba de pasar $1,200 Salud para David, claro que sí 30, 20, 20 las placas el TPS a 12 le da bien, 13 le da bien 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 30, 30, 30, 30, 30 2700 2700 Polaris se vendió en dos mil setecientos 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 $900 por la Kawasaki, $900 por la Kawasaki bike, that's right. Man 1 año ya a van. Mito Flores, if you know breadth of the video there, there is the Cittadies. Again the description and the pinned comment. So that you can read here. Javier F. Vásquez, así es Carmel, ya se la estaba Así es, puro cero miedo Saludos $3400 $3400 $3400 $3400 $3400 No necesitas permiso, no necesitas dealer license, no necesitas dealer license, no dealer license, no membership needed, 100% open to the public. Toyota Camry, 1900 convertible, 1900 convertible, this Toyota convertible for 1900, 1900. 1900 for this SUV, 1300 for this SUV, 1300 for this SUV. 1,300 300 dólares por esta Thunderbird 300 dólares Va a cambiar el audio un poquito Porque hay que conectar la batería Pero aquí estamos con ustedes Audio es going to switch up a little bit Just because I need to connect the battery But I'm here with you guys 800 por este Lexus Lexus por $800 Lexus 1,300 dólares por esta $400 $200, $400 por ese 4 Y viene la moto, la moto, la moto Para ustedes que están preguntando por moto If you're asking for a motorcycle We got one right here 192 Domen 15 Clean title division here, it runs It runs, 192 192, clean title 200 miles 200 miles 130, I told you already Yeah, son of a ¿Está aprendido? All right 192 192, 50 model 50 model of a scooter 200 200 200 miles 200 miles 150 500 150 50 50 50 50 50 60 1, 2, 3, 3, 4 , 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1. Nosotros no transportamos carros, nosotros no transportamos, pero si los vendemos. We do not transport any vehicles. We do sell them, but we do not transport any vehicles. y en realidad si soy así como soy la apuesta era 4.25 acabo de hacer una guerra ahí en los comentarios estamos poniendo la dirección para los que no se ubican ahí en la descripción del video o en el comentario ajustado ahí pusimos una guerrilla balacera de dirección ahí en los comentarios check out the video description for more information we just put the address on the comments and also on the pinned comment guys sorry you're blocking my camera here we go 93 193 90,000 mile car yeah 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos, 2003 425, 425 425 para este vehículo 425 para los que preguntan donde está la subasta, por favor lean lean la descripción del video if you guys want to check out the address read, please read the video description 325,000 miles de car 1350 por el último carro que pasó 2003 Infiniti G35 2003 Infiniti G35 Se van en español, se van en inglés Se van en bilingüe They're sold in Spanish, sold in English Sold in bilingual 3,800 3,800 3,800 2,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 4,800 4,800 4,800 5,800 $550, $550 por ese, $550, $550, $550, $550. All right. $550, $599, $550, $550, $550. Here we sell cars. We just sell them. We do not help you with transportation. You've got to take care of that yourself. Honda Civic for $650, $650 for that Honda Civic. seis cincuenta Honda Civic mon項 6 cincuenta 9 cincuenta 9 cincuenta 10 cincuenta 9 cincuenta Saludos a todos los miembros de las otras subastas que están aquí con nosotros en los comentarios desviando a nuestra audiencia echando mentiras saben que somos la subasta que más vende somos la subasta que más audiencia tiene gracias a ustedes somos quien somos y gracias a la competencia de las competencias de las otras subastas que están aquí comentando, desviando a mi audiencia, desviando a la gente. Les deseo puro éxito, es todo lo que les deseo. ¿Vale? Un abrazo. Thank you guys. All the other auctions that are here just giving us false information. I appreciate you guys for being here, giving me your comment and giving me your view. I wish you nothing but success, ¿ok? Ariel Ramirez, nosotros solamente estamos los sábados, carnal. Somos la original Otay Auto Auction, la número uno, el papá de los pollitos, y estamos solamente los sábados. Nada de martes, ¿ok? We're here every single Saturday, guys. We're the only one, and the original Otay Auto Auction, guys. What's up? ¿Me estáis? ¿Otra a ellos? ¿Otra a ellos? ¿Otra a ellos? All right, baguela que arriba a los 7, ahora... ...buén heca. ...1.07. ...1.07. ...2.0.1. ...2.0.1.7. ...2.0.1.9. ...3.0.1.0.3.0.4. ...3.0.4.0.5... ...3.0.4.5... ...3.0.5 ...1.0.5-0.6. ...1.0.5-0.5-0.5-0.7. ...1.0.6. ...1.0.5-0.5-0.5-0.6. Para las personas que no saben leer, nuestra dirección Está aquí en el sur de San Diego Si saben usar Facebook, yo sé que saben usar Google Pónganle ya en Google Otay Auto Auction Ahí van a tener la dirección ¿Sale? For the people who don't know how to read but do know how to use Facebook I know you guys can use Google Just Google us, Otay Auto Auction Está cañono que sepa usar el Facebook y no sepa leer Está bien chistoso eso Recuerden que estamos regalando $100 Para la persona que más nos ayuda a compartir Ir siendo la nota, este parte de Otay Auto Auction Better Lifestyle Digital Marketing Te regalas siendo la persona que más comparta Toma la voz a compartir Ojo, nos comparte más oportunidades Tienes de ganar Antes de que finalice el video Voy a mencionar, voy a escoger un ganador Que más nos ayuda a compartir Tienes que compartir hasta el final de la subasta Y tienes 15 días para venir a la conferencia Si te escojo como ganador Remember guys, we're giving away $100 $100 back to you guys Just for helping to share If you help us share The more you share The more chances you got to win If we choose you as a winner Remember you got to share All the way to the end If we choose you as a winner You guys got 15 days to come pick up the Yeah, you're an Otay Auto Auction $100 back to you guys Wow, $600 abnormalities which is great Ford 500 for $700 Ford 500 for $500 Ford 500 for $700 $700 ... ... ... ... ... $1,700 ... ... $1,800 ... $8,800 ... $10,800 $1,800 por esta Toyota $1,800 $1,800 $1,800 ¿Can you inspect the vehicles before you actually bid? Yes, we have inspection period that starts at 9am We also have an inventory list on the website that is always finalized on Friday afternoon so you guys can check out the bid numbers on the cars as well mileage, pictures So there's an inspection period every Saturday at 9am and there's a website where you can check out all that info, bid number and everything No solamente tenemos el momento de inspección tenemos oportunidad para que inspecciones el carro también tenemos una lista de inventario que finaliza los viernes en la tarde puedes checar el número de vin para que checas el bid number el historial de ese vehículo ¿Yo te voy a grabar? ¿Yo te voy a grabar? ¿Y en el de? en el de? 3 metros, la apuesta es en el de, en el de, en el de 7 para ti si quieres 6,75 7,7 7 7 25 ¿7? ¿tengamos a las mismas personas para las mismas personas al mismo tiempo ¿no? Ok, tú 6,75 Buick Rivera 1991 Buick Rivera 1991 Tres pasos para comprar aquí en Oldtai Auto Auction de San Diego, California. Tres pasos. Primero, tienes que estar aquí con nosotros en vivo. Segundo, aquí con nosotros en persona, aquí en la subasta. Segundo paso, tienes que tener dinero en efectivo. Somos una subasta de puro dinero en efectivo. Tres pasos es tener una identificación oficial. No importa donde seas, pero tienes que tener una identificación oficial. 500 por esta Riviera. 500. 500 por esta Riviera. 500. Three easy steps to buy a car here at Oldtai Auto Auction in San Diego, California. Three easy steps. First, you've got to be here with us in person at the auction. Second step, you've got to bring cash money. Cash money. Third step is you, you have to bring an official ID. No matter where you're from, you've got to bring an official ID. Tiene las pisaderas eléctricas De 1 2 13 1,3 4 y a 5 4 y a 1 14, 15,aro ganas! 14, 50.. 20 minutos携 issue. 15 minutos para comprap bien Chaval speaking. 20 minutos para coaching. 14, 50 . 7 vites. Y la aflo Reels. 1, 1, 5 gracia El tesoro Teatro Chaliso 3, 4 No, 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 no. Para la ubicación, consulte en la descripción del video, amigos. For the address, check out the video description, guys. There's no fee to enter. No cobramos para entrar. 100% abiertos al público. 100% open to the public. No entrance fee. No cobramos la entrada. No necesitas permiso, ni membresía, ni dealer license. 100% abierto al público. You do not need a dealer's license. You do not need a membership. We are 100% open to the public. 100% abierto al público. 1-188. No, está bien. No, gracias. 1-188. 1-187. 1-187. 1-187. 1-187. Gracias, Jesús Vargas. Éxito. Espero que hagas, carnal. El concurso de los 100 dólares. Gracias por compartir. Estamos regalando 100 dólares a la persona que más comparto. Mr. Jesús Vargas, thank you for sharing, participating on the $100 giveaway. Just for sharing. Share this video. The more you share, share this video. $100. $150 for that quad. $150 for that quad. $150 for the Quattri Motor. $150 for the Quattri Motor. ¿Cómo le vas a explicar a los niños que no van a agarrarse? Dime algo. ¿Cómo le vas a explicar a los niños? Ya tenía el casco, pues, al niño. Sí, no sé. Yo creo que tú ni llevo a la casa a ver si te gano. Todo el día ahí revisando. Hasta el aire de la llanta le llegó. ¿Cómo le vas a explicar a los niños que no van a la casa? ¿Cómo le vas a explicar a los niños que no van a la casa? ¿Cómo le vas a explicar a los niños que no van a la casa? $2,200 por este BMW SUV. $2,200. $2,200 por este BMW SUV. $2,200. ¿Qué significa que no van a la casa a los niños que van a la casa? Nisan Central. 25, 2005. 2005 500, 600, 7, 7, 8, 9, 900 ¿Qué onda, compadre? ¿Quién es el parado? ¿Quién es el parado? A la 11 A esta hermosillo Sonora A la saludo para mi amigo Juan Torres A la que sí, señor Juan Torres Saludas A la saluda a esta hermosillo Sonora $1,050, $1,050, $1,050 $1,050, $1,050 $1,050 por este centro, $1,050, así es GMC A $3,500 sold por $600 Sold por $600 Vendido por $600 Vendido por unos $600 70 70 70 100 27 80 100 800 800 600 800 700 700 800 En lieutenant $900, $900 por ese, $900 dólares. 2004 Nissan Xterra. Virtuoso esta Nissan Xterra. Got an off road kit in the front sold for $1450. $1,450, $1,450, $1,450, $1,450, $1,450. $1,750, $1,860, $1,750. $1,750, $1,750. $1,750. $1,750, $1,750. $1,750. $1,750. $1,750. $700, $700 for the Chevy Astro Vans, $700. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se gane los 100 dólares por ayudarnos a compartir? ¿Quién va a ser? La persona que más comparte este video se gana 100 dólares. Tienes 15 días de recoger tu dinero aquí con nosotros. 15 días si te escojo como ganador, pero tienes que compartir hasta el final de la subasta. ¿Quién va a ser el uno que ganará los 100 dólares, chicos? ¿Por el auto auction? ¿100 dólares para el ganador? ¿Quién va a ser el uno que ganó el ganador? Tienes 15 días para recoger tu dinero si tuyo como ganador. 15 días. Tienes que compartir todo el final de esta subasta. ¿Verdad? 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 5,200 dólares por el Lexus. 5,200 dólares por ese Lexus SUV que acaba de pasar. 5,200 dólares. por favor $300 por la car that just passed by, $300 por $100 por $1. $300 por la car that just passed by $300, $93 Chevy Astro van, $93 Chevy Astro. $1,050, $1,050 por esta, $1,050, $1,050. $1,050, $4,050, for $1,050, $1,050, $1,050, $4. $1,050, $4,050, $050, $050, $1,050. old Juanita h más, paso. Esa V8, 513, 5.3 Chevy. 110,000 1, 2, 9, 129 1, 2, 9, 129 Con permiso, carajo. 2002 Porsche Boxster. This is a 2002 Porsche Boxster, guys. Nice. Beautiful Boxster for you guys. 2002 Porsche Boxster. Mira nada más este Porsche que está aquí. Porsche Boxster. Hey! 2002. 2002, 2002. 42. 42. 42. 4100. 4100. 4100. Better sell. Sold for 4100 dollars. 4100 dollars. But you're doubting yourself. I asked you if you have permission. 4100 dollars for that Porsche. Yeah, if you ask permission, I'm going the other way, buddy. So what are you waiting for, it's the ahorse? 130. Onerre tab, 11. 00 cents a half, 196. Nom sesame. 56,000€. On a central 5 grand. 5,5,4, 4,3. 31, 32, 33, 34, 35. 36,150-0. 15,700. 15,900. 15,900. 16,900. 15,800. 15,800. 包括 15,800. 15,900. 3,600 por ese último carro, 3,600, $3,600. 3,200 por ese Infiniti, G35, otro Infiniti G35, $3,200, $3,200 por ese Infiniti. 3,200 por ese Infiniti, G35, $3,200. 2,600 Audi, G6, per... What is it? ¿Cuánto? That wasn't for that. We'd be flippin'. Was that $1,500, $1,500? $1,500 for the last car, $1,500, $1,500 por el último carro, $1,500. shirts on the side. exploration, $100,000 modified CRV gebaut on top on the negative... Honda CRV 2008, Honda CRV 2008. Hello, this is a Honda CRV 2008. Honda CRV 2008. 5,8 5,8 $5,800 $5,800 $5,800 We have this power in conversion 2006 Dodge Sprinter. 2006 Dodge Sprinter. 2006 Dodge Sprinter guys 198, que va a appear. 198, la Sprinter. 198, la Sprinter. Diesel. He's got the cold box in the back, guys. All there. Dos anodado, Sprinter, Diesel. 198, la Sprinter. Sprinter, Diesel. 06, la Sprinter. 5 grand. That's why I got it. Thank you. 5, 9, 4 grand. 4, 1. 9, 2, 3. 4, 3, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 47, 9, 10, 11. 48, yes, 49. 8, 9, 9, 9, 9. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 10. 8, 10, 10, 11. 8, 10, 11. 9, 10, 10, 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! $1.96 Se va a estar vendiendo el barco pesquero por aquí la panga que tenemos por aquí la grisecita es la primera que se va a vender first little boat that's going to be sold here fishing boat the gray one is going to be the first one $600 for the first one and now we're going for the orange one $600 for the current bid for this one $600 guys wow that one sold even cheaper $550 $550 for the orange boat $550 for this orange boat $550 now we're going to sell the trailer trailer that you see on your screen on Facebook $1,000 $7,000 on Facebook $550 for the luncheon $1,000 $2,000 $13 $14 $14 $14 $15 $16 $17 $'18 $14 $19 1,800 por la camper, 1,800. Cheese mil. 1,800 por la camper, 1,800. 1,800 por la camper, guys, 1,800. That's right. 1,800, es todo, Alonso? 1, 3, 5, 100. ¡Suscríbete al canal! 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 mil 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 a11 50'mere a5 1 3 9 1 mart del maximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son los procesos de manejar? ¿Bomba de agua? ¿Venerolentes Carreras? ¿El recomendado? El momento Confidencial es un 접종. ¿No se問a las cuatro equipes de AFTA? 嗚 es, se rompe las cuatro equipidades ¿Qué es este River? Se le duele la monstremos, se rompe las cuatro equip 배立ave Si, se limpia las cuatro equipes esnel. Si, seLe duele la monstros. La nube podrán depender a las cuatro equipas $300 por ese Beamer clásico $300 por ese Beamer clásico $300 por ese Beamer clásico $1,500 por ese Beamer clásico $1,500 por ese Beamer clásico $1,500 por ese Beamer clásico I see too many numbers in my head I go to sleep with my numbers and then wrapping yeah right no video no picture I got plenty at home I got XY looking at me legendary this is legendary 1 for 7 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300 300 300 bucks for that Honda Accord Honda Accord for 300 Honda Accord 300 $300 100 100 140 140 What's going on? What is that? 4? 148 It's the hard drive 148 148 148 148 148 148 148 60 más caras 60 más caras 350 150 150 150 300 120,000 150 120 120 120 100 150 13 14 15 $2,008 Toyota Prius $2,008 Toyota Prius $2,008 Toyota Prius $1,500 $1,500 $1,500 $2,008 Toyota Prius $2,008 Toyota Prius $2,008 Toyota Prius $1,000 la primera planta de javi 300 por ese camry 300 300 for that camry guys and the offers keep on rolling in check out this mustang yellow mustang car number 150 151 yellow mustang is the mustang amarillo car number 151 it's a mustang six here seven rojo 152 right 152 honda civic salvage application 300 300 for this salvage 300 for this salvage 300 300 300 400 400 400 400 150 150 150 190 190 190 190 120 190 200 200 200 200 100 100 100 $75.00 por este scooter. $75.00 por este scooter. $75.00. This is a salvage vehicle. It's a convertible BMW, guys, for you guys. $500.00. $500.00 for that Beamer. This is the current bid. $525.00. $525.00, $525.00. And it was sold for $500.00. And it was sold for $500.00. That Beamer convertible. $500.00. Look at what we have here. Another Beamer, but they are. It's more beautiful. We got another Beamer here, a little bit newer. It's a... It's a... It's a... It's a 2006 BMW 530i. 2006 BMW 530i. 2,000 for that Beamer. $2,000 for the Beamer. $2,000 for the Beamer. $2,000 for the Beamer. $2,000 for that Beamer. $2,000 for the Beamer. Yeah, right. Yeah. 2,100 1,5,5 1,5,5 1,5,5,5 1,5,5,5 1,5,5,5 1,5,5 2,001 Avalon For 400 2,100 Avalon 4 4 4 3,50 X X 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5 1,5 1,5 3,50 75 3,50 3,50 3,50 3,50 ANESS 3,50 1,5 3,50 1,5 2, средa gracias a todos los que siguen con nosotros en la transmisión de facebook ya saben que estamos regalando 100 dólares para la persona que más comparta si compartes hasta el final ese es uno de los requisitos tienes que compartir hasta el final de este vídeo si te elijo como ganador tienes 15 días para venir a recoger tu dinero de 7 15 días obviamente tienes que venir los sábados antes de la subasta antes de las 10 de la mañana tienes que buscarme y decirme yo fui el ganador a mí me escogiste sale I want to thank everybody who's participating on the hundred dollar giveaway if I choose you as a winner remember you got 15 days seven or 15 days to pick up your money you guys got to come on a Saturday obviously before 10 a.m. before 10 a.m. 159 you gotta come hit me up and tell me hey you chose me as a winner so I can get you those hundred dollars before the option starts six hundred bucks six hundred bucks for this town and country christian town and country christian town and country christian town and country novecentos novecentos sextio one hundred thousand thousand six hundred six hundred seven 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 eight 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 Hatchback, $899. $500. $375. Hatchback, $350. Ahora $4. Ahora $5. Ahora $5. $100. . 450 por ese ultima que acaba de pasar, así es, escuchaste bien, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450. Pippi ¿Hay que levantar la llave? Porque está en la 99 yenta, 2000, 2003 2001, B70 2000, Liberty Y 23 162 900 $150,000 $500,000 $3,400 $199,000 This is a 99 Jetta 99 Volkswagen Jetta Este es tu 99 99 Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta $72 $62 $63 $63 $300,000 $300,000 $300,000 That Jetta sold for $300,000 I don't know what might be wrong with it But it's still a really good price for $300 $300,000 I don't know what it is that Jetta But it's still a super price for $300,000 $275,000 $275,000 for this Buick $275,000 $275,000 for this Buick It's not a BMW You know that though, right? It used to be a BMW You got to take another hit Let's make a look at the BMW $164,000 Come on up One by the Bumbo It's almost a Bumbo European 4.5 yes 4.5 Fro-phíamos 2.5 3.4 3. 23.5 3.5 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 375 375 for this car right here Volvo V70 for 325 Volvo V70 for 325 325 esta es una 2003 jeep liberty wow que bonito o renegade es una jeep renegade 2003 jeep renegade no es una liberty 4x4 4x4 3x4 1,300 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 Este es el 93 Jeep Cherokee Este es el 93 Jeep Cherokee, ready for off-roading, off-roading Cherokee right here This is a Jeep Cherokee list for La Baja $400 for that Jeep, $400 for that Jeep $400 $168 $168 $100 $200 $300 $300 $300 $200 $200 $200 $200 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 for the Saturn right here $250 $250 $250 $250 $400 $250 $250 mira nomas, acá viene un Prius este es un Prius este que estás viendo aquí es un Prius carro número 170 de la lista de inventario caro número 170 de nuestra lista de inventory Liberty se vendió 1,400 1,400 de la Liberty 171 171 171 171 181 181 ahorita viene por acá una Chevy C1500 oh yeah 1990 Chevy electronic music C1500 right now we're about to see car number 171 which is a Chevy C1500 1990 Chevy C1500 no me la tiras mi f*** esta toda chipped ya que londres promocionando la baja mil acá a nuestros amigos shoutouts to everybody who likes to go off-roading Baja 1000 www.mepare.com One-do, One-do, One-do One-do, One-do, One-do one-do, One-do One-do, One-do, One-do guys, okay guys ¿Cuál es el número? ¡Suscríbete al canal! 375 por esa camioneta chevy 1500 375 375 for that car 375 2,000 navigator 2,000 lincoln 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 So, 575, bidder 7. La número es 173, 173 es going to be 94. Can I stop your side of the donation, can I donate you? Let meίνos 10, 173, 173, 173, eg. P referenceвер bevor, bidder 7. Plan V! Plan V! ¡Gracias! ¡Gracias! para todos los que están siendo desviados por acá nuestra audiencia hermosa ya saben que estamos localizados en el sur de san diego california yo sé que por ahí hay personas que están desviando información o están este de alguna de alguna manera allá andando de payasos ustedes saben que somos la única la original la subasta que más éxito tiene gracias a ustedes y ustedes son los que nos prefieren así que les agradecemos y también les agradecemos a esas subastas que nos dan la publicidad su comentario su tiempo verdad su esfuerzo en querer desviar nuestra audiencia pero nosotros estamos sólidos la única la original una panel express de la chevy ochocientos dólares Chevy Express van that's a huge van for 800 bucks, $800 $800 ¡Suscríbete al canal! 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 mil dólares por este carro suzuki non-running cars, recuerden que los non-runners no necesariamente quiere decir que estén 100% malos, puede ser que les falle una bujía el último tenía el motor malo y el otro Toyota Celica le hacía falta una bomba de agua water pump la dirección está en la descripción del video para todos los que están viendo este video y también está en el comentario ajustado ahí está la dirección, te la doy, te la regalo apuntela, agárrala, toma la foto guys the address is on the video description video description and also on the comment, go ahead and write it down take a note of it take a picture ok guys ok guys, it's going to be linebacker, it's going to be 181, it's going to be no seconds 325 for the Yukon Chevy Yukon Chevy Yukon non-running vehicle part of our non-running cars we got a 1973 classic 73 Mercury Cornet 73 Mercury Cornet and we also have this Mustang 99 Ford Mustang 99 Ford Mustang 99 Ford Mustang y también este rojo Mustang 99 Ford Mustang 50 where you guys visiting us from? where you guys visiting us from? from San Diego from where? from San Diego 72, 350, 72 oh ok ok, oh that's cool just seeing you man just seeing you from here locally from San Diego? cool cool nice visiting us here from San Diego we got our local friend oh that's cool man that's cool visiting us here from San Diego tenemos nuestro amigo, nuestro amigo Corry Portman Corry Portman Stuart me acuerdo porque tienes tu nombre en Facebook y me acuerdo tu nombre en tu nombre gracias por visitarnos aquí está aquí con nosotros en Otay Auto Auction te agradezco gracias ¿Puedes comprar dos cartas? no, estoy tratando de comprar algo no, estoy tratando de comprar no, 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 no antes de que la noticia, $300 la venta es la venta es cuando la venta es la venta es cuando la venta finalizó la venta grabar la venta aquí y verlo en una pre-lajita y verlo en la venta 183 183 y verlo en plan las ventas en la venta ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 These are the non-runners, yes. Sometimes they need like a water pump, sometimes it's the engine, lost fuel, something like that. Guys, thank you for being with us here at Otay Auto Auction live on Facebook. We already took care of the non-running cars. We took care of all the newest cars. We had horse, we had a couple boats out there for sale. We had a temper. Very good selection here that we have at Otay Auto Auction. You guys seen it with your own eyes. Appreciate you. Let me see here if who was sharing today. If you guys could put me hashtag shared, hashtag shared just so I could see you participated so I could pick a winner of everybody who's been sharing the video today. I'm going to go ahead and send you an inbox message, guys. Inbox message just to see who was the one that shared the most, guys. Just put hashtag shared. Thank you for being here with us. Otay Auto Auction. Only won the original. There might be a lot of auctions out there, but none compared to us. Thank you for being here with us. Our address is 89-68-Siempre-Viva Road. 89-68-Siempre-Viva Road. Located here in South San Diego, California. South San Diego, California. Thank you, guys. 8-9-68-Siempre-Viva Road. Our phone number. Take a note of it. Phone number 619-661-0808. 619-661-0808. Thank you, guys. Our website for the inventory is otsayautoauctions.com. Otsayautoauctions.com. Quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí compartiendo. Les agradezco. Acabamos de terminar con los carros que son los non-running cars. Que no corren. Los carros que no corren. Pero posiblemente es que porque tienen un fusil. Les falta un fusil. Les falta el motor. Algo en el motor. Les falta una bomba de agua. Bomba del gas. ¿Verdad? Tienen diferentes tipos de problemas. Pero bueno, les agradezco por estar aquí con nosotros en Otsay Auto Auction. Nuestra dirección está aquí en la descripción del video. O también aquí en el comentario ajustado. 8-9-68-Siempre-Viva Road. Aquí en el sur de San Diego. 8-9-68-Siempre-Viva Road. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Gracias. Gracias, guys. Everybody who was with us here at the auction. May the 4th. May the 4th. May the 4th be with you. ¿Y quién cree que va a ganar? Canelo o su contrincante? ¿Si van a ver la pelea por ahí? Are you guys going to watch the Canelo fight? Yeah. They're going to watch the Canelo fight tonight. Hope you guys enjoy yourselves. Thank you for being here with us. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Por aquí vamos a checar los números en cuestión de quién compartió más. Para regalar esos $100 a nuestra audiencia. Regresando a la comunidad. Ya saben, Oldtai Auto Auction. Existen muchas. Pero ninguna como nosotras. Oldtai Auto Auction. Liderando la industria. Gracias a todos. Nos vemos por la próxima. No, 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 no. Gracias.